hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno esta es una noticia de no te lo puedo creer pues digamos que qué es lo que le está pasando a eeuu ahora y por qué están actuando de esta manera con los migrantes venezolanos que están deportando no precisamente a venezuela sino que los están mandando directamente a colombia según algunas fuentes de cnn esto confirmaría la información de diciembre según la cual colombia aceptaría aquellos registrados o cobijados aquí por la protección migratoria el gobierno de eeuu empezó a enviar vía aérea a migrantes venezolanos deportados hacia colombia en caso de que antes fueran residentes de colombia según lo dijeron fuentes de seguridad nacional a cnn esto confirmaría lo que se venía advirtiendo como una posibilidad desde diciembre pasado en este momento el ministerio de relaciones exteriores de colombia informó que no es cierto que 6.000 venezolanos hayan regresado a colombia deportados de eeuu eso es lo que dice el ministerio de relaciones exteriores pero parece que la realidad es otra en esta ocasión respondió a la información que estaba circulando en los medios de comunicación sobre la llegada de esas personas deportadas en enero y febrero de este año la cancillería de colombia añadió sin embargo que los gobiernos de colombia eeuu estaban estudiando la posibilidad de manera coordinada priorizando la seguridad y los protocolos de salud a aceptar la deportación de eeuu de aquellos venezolanos regularizados o que se encontrarán registrados en colombia en el estatuto de protección temporal hasta el momento la cancillería no ha emitido ninguna información oficial sobre lo divulgado por cnn este lunes y según funcionarios de la casa blanca citados por este medio en eeuu han aumentado la preocupación por la cantidad de venezolanos adultos cruzando hacia los eeuu desde la frontera sur de acuerdo con información de migración citada por cnn en diciembre más de 13 mil adultos venezolanos fueron encontrados en la frontera una cifra desproporcionalmente más alta que los 96 reportados el mismo año en el mismo mes del 2020 esto exactamente en el momento en que tomó la presidencia el señor joe biden wow vale la pena recordar que el estatuto es un mecanismo que permite llenar los vacíos en un régimen de protección internacional imagínense en esta locura bueno estas son las políticas del señor joe biden que ha permitido que pase todo esto nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá no olvides suscribirte activar la campanita y dejarnos un comentario chao